¡Con huesos amantes! No quiera te encuentres tú Siempre estás conmigo Yo te juro mi vida Que nunca te olvido Tú siempre estarás en mí Amor de mi vida Cuánto debo quererte Y todo perdón Seremos como esos amantes Que no se olvidaron Como esos amantes Que nunca se dejaron Si el destino me lleva Allá Donde no se vuelve el mar Con todo el respeto a Dios Te sigo queriendo Amor de mi vida Y así se canta Pues No 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 Como esos amantes que Nunca se dejaron Si el destino me lleva allá Donde no se vuelve el mar Con todo el respeto a Dios Te sigo queriendo De los temas grandes con mucho cariño para ustedes Esos temas bonitos hechos para ti, brisero, que sigues Esta transmisión en vivo con mucho cariño Los saludamos y salidas a toda la gente Gracias por ver el video